Muy bien amigos, 12 horas 58 minutos, vamos con lo anunciado, las revelaciones que hizo el representante del consorcio Pedernales, José Vélez, sobre el pago de coimas por más de 1.600.000 dólares, dinero que debía utilizarse en la construcción del hospital de ese cantón de Manaví. Veamos. Lo dijo el representante legal del consorcio Pedernales, José Vélez, a quien se le adjudicó el contrato de la construcción del hospital Pedernales. Dentro de una reunión que mantuve en la casa del señor Franklin Calderón, escuché en el mes de abril que se estaba recogiendo cierta cantidad de dinero, justamente de este proceso para desestabilizar a la ministra María Paula Romo, porque habían conflictos, parece, entre asambleístas y la ministra, que querían seguirle otro juicio político. Franklin Calderón era el nexo entre los asambleístas, funcionarios del SECOP y él como contratista para la entrega de coimas, coimas que salieron del dinero público que debió ser para la construcción del hospital en Manaví. Dijo que en total a Calderón le entregó cheques por 1.660.000 dólares y que solo no se cobraron 320.000. Antes, también en testimonio anticipado, Calderón dijo que hizo cinco entregas de coimas por más de 1.200.000 dólares, una de ellas para cuatro asambleístas del Badi en Quito y otra para asambleístas de Guayaquil. Vélez también reconoció que antes de que se adjudique el contrato, le pidieron cheques de su propiedad para garantizar luego el pago de los sobornos. Dijo que de los más de 16 millones de dólares de la obra, el 10% era para los asambleístas Eliseo Azuero y Daniel Mendoza y el 2% para los principales del SECOP y los miembros de la comisión que viabilizaron su adjudicación. Reconoció que le sorprendió ganar la obra, pues no contaba con los puntos de experiencia y habían ofertas inferiores a la de él, incluso de un millón y medio de dólares menos, pero todo estaba hablado. Fabiola Santana, Tese Televisión.